¿Qué tal, bichelos, clientes y amigos de Biorrat y nuevos días? Sergio Díaz, su presentador. Ya voy a hacer como poses y todo el demás. ¿Cómo se llama? Como las fuerzas guiño. ¿Qué tal, bichelitos y bichelotas? ¿Qué tal les va? ¿Cómo les va? El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque me lo han estado preguntando constantemente y creo que no hay como tal la información para ustedes. Entonces, para todas aquellas personas... ¡Ah! Para todas aquellas personas... Espérate, ma. Contrólate, que deben de pensar que eres buena. Para todas aquellas personas y sobre todo chavos que se quieren dedicar a esto y que nos han estado preguntando por los costos de para sacar una PIMS y cómo le hacen y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, les vamos a... Les traigo temas. Ayer tuve la oportunidad de trabajar con este... De trabajar... Sí, pues estuvimos trabajando para ver lo de los papeles y todo qué es lo que se va a meter en estos días. Y lo de las actualizaciones... Todo es un relajo de papel delicioso. Ya saben que para tener una PIMS este es un permiso de Samarnat que técnicamente no es tan complicado, pero tiene esas complicaciones y todo. Entonces, pregunté algunos costos para que ustedes tengan una idea. Ajá. Entonces vamos a hablar de los costos para los permisos de tener una PIMS o una UMA o cualquier cosa de estas, ¿vale? Este... Unos muy pinche movidos ahora tú. Todas, todas, todas ya vieron que se ponen bien locas. La semana pasada, este... Aquella. Y ahorita esta. Si ven que de repente se me empieza a saltar. La tienda es bien loca. Esta tonta por no caerse ya me está ahorcando. Este... Relájate, mija. ¿Qué van a decir? Bueno, vamos a empezar con el tema. Para que vean lo bueno que soy que aún con todo y esto, sigo hablando y no se me pierda el tema. Vamos a hablar o a estar diciendo este tipo de cuestiones. La primera es... Hay un costo que es el que te piden para gobierno como tal, para el trámite, para todo lo que tiene que hacerse, que es más o menos de 500 pesos, de 500 y 700 pesos está. Después de ahí, tiene que haber un costo. Se le salió la salida por tonta. Después de ahí, hay un costo obviamente de las impresiones y todo esto. Pero bueno, yo lo que más les recomiendo, y así con eso ya lo tienen, y su trabajo para sacar un aprovechamiento, un aprovechamiento para sacar un permiso para un plan de manejo. O sea, para que ustedes llegan a poner su plan de manejo y lo hagan. Muchos no saben lo que es un plan de manejo, entonces van a tener que requerir o van a tener que ir con un intermediario o un biólogo, cualquier persona de estas, que él es el que les va a hacer los trámites para, o les va a hacer los papeles para esto. Entonces, con el mío, con el que yo fui, un costo para sacar una PIMS para tres especies, para un aprovechamiento de tres especies, te cuesta entre 12 mil y 15 mil pesos. Todo esto cambia, varía, porque depende de qué tanto tengan que trabajar, cómo lo tengan que hacer y todo. Entonces, ustedes vieron que, tú, tú quieres como que sí apretarme el cuello y que yo valga igual que el otro video, ¿verdad? Pero bueno. Este, es entre 12 mil y 15 mil pesos. Ese es uno de los costos. Después de ahí viene otro, que es el sacar el aprovechamiento. Y por un aprovechamiento, él les llega a cobrar 800 pesos. No, 1,800, perdón, por aprovechamiento de ejemplares, ¿no? Por sacarles el aprovechamiento. Si ustedes ya tienen todos los papeles y todo, si no tienen que sacar nada más que eso, cobran 1,800 por esto. Y aparte hay otro, son los trámites más inmediatos que les estoy hablando, ¿eh? Y aparte hay otro, que es el de sacar el plan anual, o el, este... Este sí, este número siempre se me olvida. Pero bueno, tú tienes que avisarle a Zermarnat qué estás haciendo con tus animales y cómo van y todo esto. Es un informe anual, perdón, el informe anual que tiene un costo de 2 mil pesos con él. Mi corredor, digámoslo así, mi representante dentro de él, es muy bueno, trabaja muy bien, es de los mejores que yo he visto. Yo coticé con varias más personas. Yo hacía los tradicionalmente, los papeles antes y todo. Pero luego es una complicación y estar metiendo papeles, sacando, es un desmadre. Entonces, yo decidí enfocarme directamente en lo que es la reproducción de y en la venta de los animales, este, la colocación de ellas y no les gusta decir venta porque pues muchos van a tener sus cosillas. Pero bueno, yo me dedico a eso y él saca los papeles. Yo trabajo súper tranquilo porque así él ya se mete en broncas con Profepa, con Zermarnat y con todo lo que tengan que hacer y yo estoy haciendo esto. Obviamente trabajamos de buena forma. Pero como sea, es como por ejemplo que tú tuvieras en tus clases alguien que estuviera entre tú y el profesor. ¿No? Porque los profes siempre ya saben que nunca pierden, nunca fallan, ellos siempre tienen la razón y te haces el trabajo y luego a la hora de presentarlos no, pero ¿por qué tiene esta falta de ortografía? ¿Y por qué tiene esto? Y debió de haber sido para antier y tú no, güey, pues me diste chance que para hoy. Todo eso lo hace esta persona. Es mucho más eficiente, mucho más, eh, digo, para mí es mejor hacerlo así porque como que me digan lo que digan, una parte del cerebro se dedica a producir y la otra parte del cerebro se dedica a administrar. No son la misma y pasar de una a otra es una complicación muy fuerte. Datos científicos. Entonces de esta forma Alejandro hace lo que tiene que hacer es Alejandro Villara, un saludo por cierto a mi hermano y que todo tuvo un percance, que todo salga muy bien y este, pues esperemos y lo se resuelva pronto al final. Pero bueno, el chiste son estos, no son los tres costos que más o menos llegan a tener y aparte de eso recuerden que si ustedes lo quieren hacer por su cuenta son seis de 500, 700 pesos el trámite que tienen que hacerlo la fórmula N5 creo que se llama. Aparte de eso tienen que, este, pues obviamente la impresión de lo que tengan que hacer el plan de manejo son cosas así de gruesas que tienen que ustedes poner y tienen que irse a la ley, a la NOM para saber qué es lo que les está pidiendo los datos específicos y todo, llevarlos a tiempo, esperar los tiempos que son, recogerlo y todo. Ustedes ya saben que bendito México, uh, siempre, siempre los trámites, cualquier trámite o la gente que salva cualquier trámite ante gobierno hasta para pagar la maldita, este, los estos de, cuál es que ya no es, este, los costos del carro, ¿cómo se llama? Refrendo. El refrendo, hasta para pagar, el refrendo es una joda que supuestamente el refrendo, bueno, ya me dijeron mis ideas de izquierda, pero bueno, eso es en general es uno de los costos, esto, estos costos son solo de, este, para papeles, eh, son solo para ser legal y son solo para estar funcionando al 100 y que tus clientes tengan la, la, la total seguridad de que nunca van a tener ningún problema con Semardán y con Profepa, que tú les vas a entregar todo a tiempo y entre comillas a tiempo, porque si te pasa algo como lo que nos pasó ahorita con la pandemia, yo ya llevo un buen, un buen esperando papeles y siempre va a ser así, a la otra que pasa es que de repente te llegan a tardar papeles y todo y la otra, no les digo, si ustedes quieran los datos de Alejandro, pues yo se los doy, ¿no? ¿Por qué me está petando con la cola estos para no caerse? Todavía está como temerosa de caerse por eso me apretan, no es porque si quiere matarme, no se preocupen, simplemente es eso, pero bueno, hay que tener la conciencia de que llegas y abres, te acomodas y le dices, ya, en la cámate, pero bueno, entonces, en esto, recuerden que tenemos que ser lo más legales posibles, porque si hay riesgos de cárcel y todo, yo estoy en un riesgo constante de entrar a la cárcel por si me llegan a encontrar con animales que no tienen papeles, por si me llegan a, ya saben, todo este tipo de cuestiones, desafortunadamente así es trabajar con, para todas aquellas personas que creen que trabajar con esto es nada más tirarte al suelo y no hacer nada y todo el relajo y ellas solitas se dan y solitas sacan su alimento de no sé dónde, ni trabajamos, ni hacemos nada, pues no es una jodita y esto es porque no le vamos a quitar el derecho a la gente de que también tenga sus animales y tenga sus gustos, si los tratan bien y están bien cuidados, no hay por qué tener ningún problema en cuanto a esto, ¿vale? entonces aparte de esto, de estos costos, pues obviamente ya vienen los técnicos que ya son costos específicos como por ejemplo el del rack, el de los toppers, el costeo de las placas, la luz, todo este tipo de costos de operación ya son otra cosa, estos costos nada más son por ejemplo la PIMS, es una sola vez el que llegas a sacar ahí y después de ahí cuando tienes que hacer una actualización porque últimamente se llama Nazi se pone bien payaso y te está pidiendo que actualices con cualquier cosa seguido, 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 seguido te está pidiendo eso pero por ejemplo son costos de 5 mil pesos, 6 mil pesos por la actualización del plan de manejo cada 2, 3 años y les digo, yo les recomiendo cada quien va a tener su opinión de los, este mundo es tan chiquito que cada uno tiene su broker, su representante y cada uno va a hablar súper bien de ellos yo con el mío estoy súper contento cotice y todo y si, no son, no son precios súper baratos pero con uno de los papeles inmediatamente entrego, llego, lo entrego y me lo dan y con otros es tardarte y que te regresen y vuelvas a hacer y regresa y vuelva a hacerlo no, si ustedes quieren los datos de él pues sin problema me los piden y yo este se los llego a pasar para que también estén trabajando ella fue Arena la adecana del día de hoy y esos fueron los costos que llegan a tener recuerden 15 mil pesos 1,800 por sacar los aprovechamientos y 2 mil pesos por el informe anual vale entonces ya saben denle like al video si les gustó por favor yo soy Sergio Díaz suscríbanse los quiero mucho y esténse pendientes de las nuevas cosas que vamos a tener y todo este relajo déjanos pueden dejar en la cajita de comentarios cualquier duda que tengan acerca de esto de los papeles y que tan complicado que tan fácil es y como lo quieren llegar a ser esto de los precios fue para que ustedes se den cuenta que no es cuestión de cualquier cosa vale ya saben nos despedimos con Arena que estén bien ayy ayy